Muy buenos días, la reforma a la salud será presentada ante el Congreso de la República como una ley ordinaria y no estatutaria como se creía, pues recordemos que esta busca generar modificaciones a la ley 100. En Noticias Telemedellín le recordamos cuáles son los cinco puntos más importantes que se proponen en esta reforma. Inicialmente tenemos la administración de recursos por parte del sistema público de la salud. Este es un punto elemental, pues busca generar y eliminar las intermediaciones que se presentan entre las EPS y las IPS al momento de entregar esos recursos. En segundo lugar tenemos salud en todos los territorios. En este punto se busca llevar especialistas y centros médicos a las zonas rurales de los diferentes departamentos. Otro de los puntos es la creación de un régimen laboral. Con este punto se busca entonces dignificar y mejorar los contratos de los trabajadores de la salud. En un cuarto punto también tenemos la creación de un sistema público de información en línea. Y este se busca generar justamente para que las personas y las autoridades puedan hacer un monitoreo de esos recursos que llegan a cada uno de los centros médicos y de las EPS que hay en las ciudades y departamentos del país. Tenemos otro punto sobre el tema de soberanía alimentaria y acceso a agua potable. Pues desde el Gobierno Nacional afirman que sin estos recursos es imposible hablar de un buen sistema de salud pública para todas las personas. Por lo tanto se busca entonces que puedan tener acceso a recursos básicos como estos. Y es que a propósito son varios los mitos que han surgido en torno a la reforma a la salud. Uno de ellos es que se busca eliminar las entidades privadas y que tampoco se va a hacer un monitoreo de esos recursos que se entregarán a los centros médicos. Frente a esto la ministra de salud Carolina Corcho explicó y afirmó que por el contrario los recursos llegarán directamente a esas entidades privadas y lo harán a través de un sistema en línea como les contábamos anteriormente. La reforma a la salud compuesta por 152 artículos buscará mejorar la prestación del servicio sin eliminar las entidades privadas. Aquí se van a requerir las capacidades del sector privado en la prestación de servicios de salud, en sus clínicas, en sus hospitales. Lo que pasa es que inclusive va a mejorar las condiciones del sector privado pero que se les va a pagar de manera directa para que puedan hacer mejor su atención en salud. Son cambios graduales. Con esta reforma también se busca aliviar la carga que hoy tiene el sistema judicial por cuenta de las tutelas instauradas a causa de la mala prestación del servicio a la salud. Ningún colombiano se va a quedar desprovisto de sus servicios de salud. Ninguno en todo momento se mantendrá la financiación como siempre lo ha financiado el gobierno de todos los tratamientos de alto costo. Esto no altera de ninguna manera la prestación de servicios. Aquí vamos a construir sobre lo construido. Estos cambios se realizarán de manera progresiva. Con esta reforma también cambiarían trámites para la gestión de incapacidades médicas y las licencias de maternidad. Por su parte, el Colegio Médico de Antioquia afirma que todavía falta claridad para definir cuál es la institución que se va a encargar de todos estos trámites y procesos. A pesar de que la reforma a la salud ha sido clara frente a la eliminación de intermediaciones para el traspaso de recursos a las IPS, todavía hay dudas en cómo y quién realizará el proceso para expedir algunos documentos médicos, teniendo en cuenta que las IPS eran las instituciones encargadas de estas actividades. La falta de definición de cómo se van a tramitar las incapacidades médicas y las licencias de maternidad, que son elementos muy importantes y obligaciones que se tienen frente a los trabajadores y a las diferentes personas, justas retribuciones que en determinado momento son necesarias y que no sabemos cómo se van a cumplir. Entidades como el Colegio Médico de Antioquia espera que den a conocer más detalles a profundidad de la reforma a la salud en aspectos como este, que influyen en el campo laboral de los ciudadanos. Estamos de acuerdo con el fin de la intermediación financiera, es decir, los recursos públicos de salud deben ser manejados por los agentes del gobierno. Sin embargo, nos preocupa la capacidad que tiene el gobierno nacional, que es insuficiente, para asumir temas administrativos como el ordenamiento, la coordinación y el control del gasto. 152 artículos componen la reforma a la salud. Y seguimos con noticias de salud, pues médicos antioqueños crearon una aplicación denominada Teral, la cual permite recopilar y compartir casos médicos y además de esto también recibir comentarios de especialistas de todo el mundo en tiempo real. Con el fin de mejorar el diagnóstico de las enfermedades, un grupo de médicos de Antioquia crearon la aplicación Teral, la cual permite compartir en tiempo real casos clínicos con especialistas de todo el mundo y hacer comentarios sobre los mismos. El repositorio de casos clínicos más grande del mundo y el canal más seguro para hacer interconsultas y realizar seguimientos a través de herramientas automatizadas que brindan retroalimentación desde el paciente, permitiendo así tener los mejores resultados a partir de la mejor experiencia clínica. Algunas plataformas no son seguras para manejar historias clínicas de los pacientes. La promesa de los creadores de Teral es que en su aplicación, además de compartir el conocimiento entre especialistas, es primordial el consentimiento del paciente y la protección de sus datos. Con Teral, el sistema de salud podrá evitar hasta el 50% de las remisiones clínicas hospitalarias, pero además podremos crear también interconsultas y juntas médicas en tiempo real, agilizando todos estos procesos para el paciente y además dividiendo los costos de una manera enorme para el sistema de salud. Esta aplicación es gratuita y se puede descargar por la Play Store y la App Store.